Música 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 Y a ver La bestia y la bestia Que tuvieras que se diera Y ahora eso que sepa Que yo iría adelante Y se siente con maldita Cantando como cantaba De vida y de la maleza Y no es un arroyuelo Y en el fondo de una moneda Seguimos ahora Báilalo Dallar mi amor No seas así En mi corazón No puede más sufrir Basta ya de amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Basta ya de amor No seas así En mi corazón No puede más sufrir Basta ya de amor Quiero sonreír Volver a tu lado Y la mano que suena Que suena Que suena Que suena Que suena O sea No puede más sufrir Lo que suena No necesito Tantuando Y la historia Amor, amor Amor, amor Amor, amor Por este que te quiero Están invitando Hácelo para la gente de Buenavilla Eso Amor, amor Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor Por este que te quiero Tantito Cumbia Cumbia Ata de cega la mañana Ahora Levanta la brazina de salida Ahora Se pasiva ¡Tantito! Tantito. 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 Tantitan. Tantito. Tantito. Como yo, de quien quizás se me va Más agracito papayuca, muchas heridas Por el que te está, para el paso Y yo me va ya bien Para el bendito de la novia Que cuando no me abri No existes en todo el tiempo Poderán que bailes y descansar Que su poca día se le va Más agracito papayuca Que su poca día se le va Más agracito papayuca Salud, 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 salud Levanta la mano de cuando salí de aquí Bueno, vecinos, arriba, 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 arriba Más agracito papayuca, muchas heridas Es querido estar, para el corazón levanta a pie Para el pedito de la novia, que va a la novia, que va a la novia, que va a la novia Nace el centro de la novia, que va a la novia, que va a la novia, que va a la novia Y que va a la novia Y que va a la novia, que va a la novia Y que va a la novia, 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 que va a la no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!